Que suene, que suene Se hace largo y eterno el momento si no estás conmigo Hoy quisiera tenerte en mis brazos, me muero de frío Yo no me controlo ahora, salgo corriendo a buscarte Imaginando tu rostro en todas partes Pero el tiempo y la distancia son mis peores enemigos Como quisiera volar y estar contigo Y quisiera volar, 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 volar hasta tus brazos Y de nuevo volver a tenerte y volverte a besar Y quisiera volar, 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 volar hasta tus brazos La distancia es lo menos que importa si me viera a volar Con más poder Hermanos Mesa Se hace largo y eterno el momento si no estás conmigo Hoy quisiera tenerte en mis brazos, me muero de frío Yo no me controlo ahora, salgo corriendo a buscarte Imaginando tu rostro en todas partes Pero el tiempo y el tiempo y la distancia son mis peores enemigos Como quisiera volar, 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 volar hasta tus brazos Y quisiera volar, 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 volar hasta tus brazos La distancia es lo menos que importa si me viera a volar Mi hermano Mesa La distancia es lo menos que importa si me viera a volar La distancia es lo menos que importa si me viera a volar